Todos andamos tras lo mismo, el dinero, el cash, el billullo, el billete. Pues hoy te traigo dos casos excepcionales de gente que lo ganaron todo. La primera de ellas ganó cada concurso en el que participó y el segundo ganó la lotería chingos de veces. Ella es Helen Hatzel y ganó cada concurso en el que se inscribía usando solamente la ley de la atracción. Helen Hatzel ganó desde dinero en efectivo, viajes, coches e incluso una casa millonaria. Esta nota de periódico dice, familia de ganadores, Helen and Pat Hatzel y sus tres hijos no pagan por vacaciones, carros, muebles, bicicletas o incluso casas. Ellos solamente los ganan. El secreto, un libro que leyó la señora Hatzel hace 20 años. Como podrás imaginarte, después de tanto éxito, la señora Helen escribió varios libros sobre la ley de la atracción y creó un método que según ella todos podemos utilizar para manifestar lo que deseamos. Es el método SPECT, Selected, Projected, Spected and Collected. El segundo caso es el de Jerry y Marsh. Aquí los tienes, ellos no utilizaron la ley de la atracción para ganar cientos de veces la lotería. Utilizaron matemáticas simples. Y es que básicamente encontró un hueco en la lotería que lo hizo ganar millones. Para ganar el sorteo de Winfold, un jugador debía acertar los seis números del sorteo. Si nadie lo conseguía, el premio se dividía entre quienes acertaran cinco, cuatro y tres de ellos. El chiste es que el güey usando matemáticas simples dedujo que invirtiendo mil cien dólares en la lotería por lo menos tendría un billete ganador de cuatro números. Por lo que se puso a pensar e invirtió muchísimo más dinero. Incluso creó un fondo de inversión e invitó a toda la gente de su pueblo a participar, quienes invertían dinero con él para que comprara más billetes y ganara más dinero. Tiene su propia película en Paramount Plus y se llama Go Large. El papel principal es interpretado por Bryan Cranston. Si te gustó este contenido y quieres ver una loca teoría de conspiración relacionada con viajeros en el tiempo y la lotería, checa este video en mi perfil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!